Buenas familias, de secos que bienvenidos al canal Bueno, nuevo dispositivo SmartWatch En el canal RS4 De iLow Y bueno, ya lo he utilizado Bastante tiempo, fijaros si lo he tenido Bastante tiempo, que lo he utilizado doblemente Se me rompió lo que es El primero, la verdad que Lo funcionaba bastante bien, pero me lo lleve al curro Le pego un impacto gordo Fijaros que yo trato super bien lo que son Cualquier dispositivo, ¿no? Tanto telefonea móvil como los SmartWatch Que suelo utilizar, y le pego Un impacto blan, y en el punto exacto Aparentemente no se ve nada Pero Se quebró por la parte central Y bueno, tuve que volver a pillar otro, ¿no? Me encanta el reloj, la verdad Podríamos compararlo en este vídeo Al Huawei WhatFeed Que tengo, también Porque son pantallas AMOLED Puedo hacer una comparativa, ¿no? No solamente hablar de este reloj, para hacer en sí Lo que son los tamaños Para ver también lo que es esta pantalla AMOLED Para saber cómo se ve en el exterior Comparándola con otra Porque siempre valoramos si es mejor o peor Comparándola con otra cosa Y bueno, aquí estoy, ¿no? Que me acaba de llegar Con esta correa de imán Vamos también a ver Si tiene posibilidad de poder Cambiarla con otro SmartWatch que tenga por ahí Para saber lo que es El diámetro De unión, ¿no? Que trae lo que es la correa Que parece una tontería Pero sí que tenéis otro SmartWatch Saber si también funcionaría O sea, si también podríamos Intercambiar las correas Con otros SmartWatch Que también tengamos Que desde mi punto de vista Es un punto Que hay que explicarlo, ¿no? Porque si sois usuarios De dispositivos de relojes Pues para intercambiar Las correas unas con otras Pues la verdad que también Sería interesante saberlo, ¿no? Bueno, actualizando estoy Vamos a enseñar lo que es la aplicación Vamos a ver cómo se Directamente se instala Lo que es el dispositivo Algo rápido Tampoco vamos a rayarnos mucho Pero os quiero dar Un poquito de conocimiento De cómo va este SmartWatch Que la verdad que pinta Muy, pero que muy bien Y la verdad que me gusta bastante Así que nada Espero que os guste Y dentro vídeo Fijaros todo lo que tengo preparado Para contaros Fijaros Lo he querido agrupar todo Para que no se me escape Absolutamente nada Y ahora lo que viene Dentro de la caja Lo que es el cable Para poder cargar Y lo que es la documentación Ahí en el interior Algo rápido Fijaros que en la misma caja Viene las posibilidades Que hay el dorado El plateado y el negro Que es el que tengo yo En las dos unidades que tengo Y sería con correa imantada Ahora hablaremos del tema De la correa Si es compatible Con otros SmartWatch Como por ejemplo Este Cubot Que me costó 30 papitos Que venía con dos correa Tenéis el vídeo en el canal Pero lo que es interesante Que lo que es el cargador De este Cubot Perfectamente le vale A lo que son Los relojes De iLow O sea que en ese sentido Si tenéis un cargador Por ahí perdido De otro SmartWatch Antiguo chino Que sepáis que os vale También perfectamente Y no hay ningún tipo de problema En cuanto a compatibilidad En cuanto a las dimensiones Del reloj Fijaros lo que es El tamaño La verdad que es Un tamaño bastante grande ¿No? Con este panel El AMOLED De 1,78 pulgadas En cuanto a dimensiones Sería 4,5 de alto 3,7 de ancho Y 1,1 milímetros De grosor Con un peso De 50 gramos O sea que la verdad Que está bastante bien Es liviano En cuanto a tamaño Para que os fijéis El reloj De Huawei Que es un poco Más pequeño De 1,64 pulgadas Una resolución De 2,800 x 456 Respecto A este dispositivo Que sería 448 x 368 O sea Supuestamente Tiene un poquito Más de resolución Respecto A este Huawei Elegant Edition Que la verdad Que está Súper chulo Súper bonito Ahora daremos Comparativa En cuanto A la aplicación De Huawei Respecto A esta aplicación De iLow Que la verdad Que está Súper bien Mirad Que bonita Que intuitiva Que de cosas tiene Ahora daremos Un repaso Sobre todo ello Respecto a la pantalla No tendríamos Algo importante Para muchos A mi la verdad Que me da igual Porque nunca ha tenido Un reloj Que tuviera sensor De proximidad No tiene sensor De proximidad Tampoco Tendría brillo Automático Eso si que es verdad Que es una Peguilla Tendríamos 230 miliamperios Con la duración De unos 8 días 8 días y medio Yo estoy mucho Al exterior Con el reloj A mi me ha estado Dando 8 días Aproximadamente También que estoy Como os digo Muchísimo tiempo En el exterior Y eso hace que el brillo Siempre lo he llevado Al máximo Para que se vea Bastante bien Pero la verdad Que me ha gustado Lo que es su brillo Respecto a otros dispositivos Con paneles IPS Como este Dispositivo de Cubot Pues se ve mucho mejor La pantalla AMOLED De este Huawei La verdad Que está así Así No me puede Mejor gustar Un poco más Su brillo Porque el brillo Que tiene este terminal Es muy pero que muy bueno Respecto a este I-Low Pero este I-Low Lo que en cuanto a Tamaños Dimensiones Diseño Fijar este 2,5D Está súper bien Construido Además se ve Una sensación premium Que te cagas Mira lo que es el botón Está muy que Pero que muy conseguido Me gusta bastante Muy pero que muy bonito Y con esta correa Hace que sea Muy pero que muy atractivo Fijar la correa Ojo porque Tenéis que tener cuidado Con ella No os fiéis Mucho de ella Os la apretáis Y va bien Se queda bastante fuerte Pero Yo con el tema Del trabajo Pues se abre Nada más que gira Más fuerte de la cuenta Se abre Ya coge un poco de vuelo Está muy bien Para lo mejor Un día que no tengáis Muchas cosas Muchas cosas que hacer Un dominguito Para salir Tranquilito Pero si es para el trabajo Ojo Porque puede ser Que tengas algún percance Yo No he tenido percance En absoluto Así que es verdad Que se llevó un impacto Estaba cargando Lo que Por las escaleras Y demás Y se llevó El impacto Contra una barandilla Que había Y va Y se rompió No se aprecia ahora mismo Lo tengo sin batería Pero estaba por aquí abajo El impacto se llevó Claro Y se rompió directamente Fue un impacto grande Una pena Y para eso Directamente Podemos ver En Aliexpress Ponemos correas I-Low Están súper baratas Las hay metálicas Como esta De Huawei Lo veis Que la compré también Por Aliexpress Compatibles Y hay muchísima compatibilidad En los bloques De esta marca Y si no sois usuarios De lo que es Aliexpress Podéis que sepáis Que os costaría En oferta 0,01 Un 99% Nuevo Más barato Para nuevos usuarios Por si no lo sabíais Está muy Pero que muy bien Para nuevos usuarios De Aliexpress 6 pavitos Mira este diseño O sea que en cierto modo Hay mucha compatibilidad Para estos relojes Lo veis Creo que inteligente 64 euros 63 euros Está bastante bien La verdad que el reloj Son 60 euros Es Para el precio Pues Tampoco nada del otro mundo Es muy intuitiva Te lo venden muy Pero que muy bien Aliexpress Y yo creo que es muy Pero que muy Buen reloj Mira Ahí dice Batería de 10 días 10 días A mí me ha dado 9 Bueno Seguimos hablando Bueno Contaros que esta correa No serviría Para otros Smartwatch La distancia No es igual No serviría Para que lo sepáis Que Lo que son las dimensiones De la correa Son solamente Para El mismo fabricante En cuanto a la aplicación De lo que es el dispositivo Nomás que lo recibís A la hora de la configuración Pues automáticamente Va a aparecer un código QR Entrar dentro De lo que es La aplicación de la cámara Y te va a salir directamente El enlace Para entrar dentro De lo que son Las aplicaciones De iLow Directamente Será la primera Estas serían Para diferentes modelos Que traen Lo que es la firma Lo que sí Deciros Que no tendríamos GPS En el dispositivo O sea Que es algo negativo Respecto a otros dispositivos Y si queréis Y si queréis Utilizar Lo que es Lo que es El posicionamiento Exactamente Que sea Tiene que ser A través del móvil Y te lo enlaza Lo que es Al reloj Pero así Como directamente El GPS En el reloj No lo tendríamos Ya como es La aplicación Entráis dentro Lo configuráis Le dais Lo que son Diferentes permisos Lo que son Los permisos Le dais A todo Que sí Ubicación Teléfono SMS Micrófono Un poquito De todo Vamos a ver El micrófono Le dais También Y directamente Entra esta aplicación Yo como Estaba con este reloj Y se rompí Y demás Pues he vuelto A hacer Lo que es De reinicio Por eso no tengo Ninguna 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 configuración Ningún registro Anterior Fijaros En el día Lo que son Las calorías Los pasos Las frecuencias Cardíacas Lo que es La duración Del sueño La oxigenación En sangre Lo que es El peso Y demás Y entra ahí Dentro de la parte De arriba Y aquí sería Lo que es Los ajustes Dentro de lo que es La aplicación Miles de esferas Que tendríamos También El monitor Del sueño Frecuencia cardíaca Y demás Te monitorea Todo ello Automático Detección de frecuencia Cardíaca automático Los avisos Para que las aplicaciones Cuando te salten Yo he puesto Por ejemplo Facebook Whatsapp Instagram Gmail Y el teléfono Pero tenemos Todas las aplicaciones Para que nos avise Tiene una vibración Un tanto Que puede ser Un poco molesta O sea que Ojo A la hora de poder Poner muchas aplicaciones Lo que es Lo que es El recordatorio De sedentarismo Lo que es La duración De iluminación Lo que son Los idiomas Y la sincronización Meteorológica Está bastante bien Y ahora vamos a ver El reloj Por ejemplo Directamente Si tenéis Un reloj De Huawei Son ajustes Más o menos Parecidos Actualización Del software Lo que son Las esferas Un poco más amplio Lo que es La aplicación Huawei Ya sabéis Que tiene una familia Buenísima Creo que Más o menos Que veáis Que es Parecido Tampoco podemos Responder Lo que es A llamadas O sea Bueno Podemos hablar Directamente En llamadas O sea Que es muy parecido El dispositivo De Huawei Con este AI Logo Bueno Vamos a ver Lo que es El móvil En sí Un momentito Vamos a ampliar Un poco En cuanto La configuración De reloj Y dar Las posibilidades Que tiene Podemos entrar Hasta dentro De la cámara Para poder Controlarla Lo que es La iluminación Lo que es El no molestar Directamente No recibimos Ninguna notificación En absoluto También tendríamos Lo que es La iluminación Vamos a ponerlo En 30 minutos He querido Aproximar Lo máximo posible Para que se vea Perfectamente Lo que es El brillo Y ahora Para que se vea Perfectamente El poder Buscar Lo que es El dispositivo Vamos a vuestro Telefón móvil Por si no lo encontráis En cuanto a la configuración El tiempo Lo que queréis Mostrar Acción de la pantalla 15 segundos 30 segundos Levantar Lo que es La muñeca Modo temporizador Activación Todo el día Modo de vista Vean como se ve Todo Muy Pero que Muy bonito Vista Vista Panal Vista Cascada Vista Vista Panal Bueno Recordatorio Tipo Vean que bonito Todo Aquí directamente Te aparece Como El estilo Apple Seguir viendo Preferencia De uso Modo teatro Es que Directamente Es como El no molestar Pero si te avisa De algunas llamadas Y demás Centro de control Para poder saber Que es lo que queréis Que os indique Dirección de uso Si es el Vais a ponerlo En la mano izquierda O la mano derecha Y Ahora Vendrían Lo que son Los mensajes De abajo Hacia arriba Lo que son Notificaciones Que ya lo he enseñado Calendario La lupa Y demás Y ahora Si vamos A la izquierda Lo que son Los objetivos Ritmo cardíaco La presión Oxígeno En sangre El dormir Muy bonito La verdad Que va todo Espectacular Modo sueño Respira naturalmente Lo que es Técnica de respiración ¿No? Registro de ejercicios El calendario Calculadora Los deportes Hay 200.000 Hay 100 deportes O algo así De todo tipo Lo que es La temperatura Que te mida La temperatura En sí No de tu piel Y lo que es El clima Y pocas más cosas Música Poder controlar Lo que es la música El cronómetro Cuenta atrás Predicción Y pocos más detalles En cuanto A las posibilidades De este reloj Pero está guapo Bueno pues Ya se va terminando El vídeo Fijaros Que es el vídeo Promocional De lo que es El reloj En Aliexpress Y es un Me han hecho Un marketing flipante Porque me he metido En internet Buscando vídeos Sobre él Y hay 300 millones De vídeos En ninguno He podido ver Lo que es una comparativa En condiciones Como creo yo Que he hecho En este vídeo Para ver Lo que son Las diferencias En cuanto a tamaño En cuanto a Resolución De pantalla Un poco Para dar Un punto de vista Comparándolo A otro Fijaros Que no podemos Responder Lo que son A las llamadas Solamente Podríamos colgar Tendríamos IP68 Pero bueno Ya hoy día Cualquier terminal Cualquier reloj Barato Tiene un certificado Contra Polvo y agua O sea que directamente Podemos meterlo En la piscina Ojo porque no Podemos meterlo En el mar No podemos Meterlo en el mar Porque yo metí Mi cubo Y lo que es El botón Pues no va Perfectamente El botón El botón Pues ya Lo que es el botón De El lateral Pues se ha jodido Por eso mismo Y bueno Dejaré este link De enlace En la descripción Por si queréis Comprarlo A través de mi enlace Porque yo me llevaría Algo de dinerillo De Aliexpress Diferentes colores Como he dicho Al principio del vídeo Está súper Buena pantalla Súper bonito Fijaros Tenemos una tasa De refresco De 60 Hz Eso no lo había leído Lo que es La correa magnética Yo recomiendo Compraros Una correa independiente Más de 100 deportes Crismo de sueño Todo lo que os he comentado Y bueno Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Que me deis un buen like Que os suscribáis Al canal Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Un saludo